Llega a diferentes personas, llega a diferentes tipos de personas y en cada red social también nosotros manejamos diferentes personas. Hablamos en redes sociales donde tenemos, por ejemplo, yo a mis papás los tengo en todas mis redes sociales, pero habrá personas, por ejemplo, dentro del negocio que únicamente tengo en Instagram o únicamente tengo en Facebook o mis reinas de belleza que únicamente tengo en Instagram, a ellas no las tengo en Facebook. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Voy a comenzar, mi nombre es Misa Carpinteiro y voy a comenzar con la red social que sé que todos tenemos. Todos conocemos Facebook, todos ocupamos Facebook, ¿verdad que sí? Por aquí algunas camaritas que veo prendidas y me van siguiendo. Voy a empezar con puntos importantes de Facebook. Muy importante, cuidado con las falsas noticias. Aquí en Facebook obviamente me voy a especializar o enfocar mucho en las redes sociales, pero pues obviamente enfocado a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las falsas noticias. De repente Facebook, más allá de una red social, se volvió también como un periódico. Desplazamos al periódico, nuestra generación no lee el periódico. Sin embargo, nos enteramos de todas las noticias generalmente en Facebook. Entonces hay que tener mucho cuidado con las falsas noticias. De repente Facebook también nos da muy buenas noticias, pero también muchas de estas noticias son falsas. Entonces antes de compartir alguna noticia hay que siempre corroborar información. Mantén un perfil empresarial. Aquí también es muy importante, como yo les decía, yo en Facebook no tengo a mis reinas de belleza. Hay que saber a quiénes tenemos en Facebook y hacia quién va dirigido nuestro Facebook o nuestras publicaciones. Yo, por ejemplo, en Facebook soy más amiga, soy más de tal vez de memes, de chistes, de cosas un poquito pues como más personales. Y, por ejemplo, yo en este caso lo que manejo mucho más empresarial o mucho más de trabajo es mi Instagram. Pero aquí vamos a manejar un Facebook empresarial. Vamos a eliminar a partir de este momento, y me comprometo también yo, todos los memes, todos los chistes, las cosas que no van con un perfil empresarial. Porque al final Facebook va a ser nuestro portal más grande en el que vamos a conectar con nuestros nuevos socios, con nuestros clientes, con nuestros socios tal vez ya antiguos, pero que son los que tenemos en Facebook. Entonces hay que tener siempre cuidado con lo que compartimos, con cómo nos expresamos también en Facebook. Acuérdense que Facebook pues es un portal muy, muy grande que nunca sabemos a cuánta gente podemos llegar. Hay que siempre tener mucho cuidado con las palabras que ocupamos, con las publicaciones que compartimos. Y pues más que nada en este momento enfocarnos a un perfil totalmente empresarial que sea únicamente, pues no al 100%, no únicamente, pero sí al 99% de lo que queremos transmitir, ¿no? Que es nuestro negocio, que es lo que estamos haciendo. Postear contenido breve y claro. Este punto es súper importante porque de repente en Facebook a mí personalmente me ha tocado ver publicaciones donde quieren promocionar, por poner un ejemplo, la doble X, ¿no? Entonces ponen una foto de doble X y ponen ahí todo el texto, todos los beneficios, cómo se crean las vitaminas, en dónde tenemos las granjas, en dónde se cultivan y todo en una misma publicación. Obviamente yo, por ejemplo, a la gente que le quisiera vender yo la doble X, que está en Facebook, no lo va a leer completo. Va a ver la imagen, va a ver muchísimo texto y va a decir mucho texto, me salgo a la siguiente noticia o me paso a la siguiente publicación. Generalmente los posts con mucho contenido, con mucho texto, son los posts que normalmente en mi generación pasa rápido. Son los posts que no queremos leer precisamente porque es mucho texto. Entonces aquí hay que tener o hay que saber postear contenido breve y claro. Una foto de las vitaminas, los principales objetivos con los que puedo llegar, qué es lo que quiero que la gente conozca, qué es lo que sé que la gente, por ejemplo, le hace falta. No sé, ahorita pues que estábamos en pandemia, en el pico más fuerte de la pandemia, pues era cuida tu sistema inmunológico. O sea, puntos claves que yo sé que a la gente le puede interesar, que una vez que me pregunten, oye, ¿me puedes contar más de la vitamina? Ah, ok, entonces ahora sí me explayo y les cuento todo lo que yo les quisiera contar de la vitamina. Sin embargo, en Facebook voy a poner únicamente una foto y puntos muy importantes que sean breves. Información corta. Facebook tiene que ser de información muy corta porque, repito, textos largos generalmente son los que pasamos. Y yo sé que de repente hay vitaminas, hay productos que dices, es que no puedo elegir un solo punto, ¿no? Hay tantos beneficios, es que es tanto lo que quiero que la gente conozca. Yo lo sé, pero entonces en ese tipo de cosas lo que yo sugiero hacer es tres publicaciones diferentes. Una la puedo hacer hoy con algunos puntos importantes, otra dentro de tres días con algunos otros puntos importantes, aunque sea la misma vitamina, tratar de cambiar la foto y una pasando más días, la tercera con los últimos puntos importantes. Pero no todos en una sola publicación. No importa que sea la misma vitamina, pero sí hay que dejar este espacio para que la gente lo vea y entonces llame su atención y diga, ah, yo ya había visto que ella había publicado algo de eso, de esas vitaminas y eran otros puntos. Entonces, esta misma vitamina también me va a dar eso. Oye, qué padre. Y entonces ya en la tercera publicación es, wow, la misma vitamina me va a dar también eso. Entonces, ya es donde se empiezan a interesar y dicen, oye, cuéntame más o dónde la puedo conseguir, cómo la puedo adquirir. Entonces, ya es donde podemos decir, no, y esos no son los únicos beneficios. Me tardé un poquito porque seleccioné los mejores, pero esta vitamina te puede dar esto y esto y esto y también esto. Entonces, ya es donde la gente se ancla y dice, la necesito, ¿no? Pero no en un mismo post. Hay que tener mucho cuidado con que el contenido, repito, sea breve y claro. Que sepamos a quién podemos llegar con este post. Un segundito. Listo. Hablar de experiencias propias. Aquí es muy importante también que hablemos siempre de nuestras propias experiencias, que hablemos de cómo a mí me ha funcionado. En estos puntos importantes que vamos a crear en mi post, en mi publicación, que es lo que más que nada, más allá de está comprobado, sabemos que esta vitamina, o sea, es a mí personalmente, ni soy carpinteiro, me ha ayudado para esto, esto y esto. Yo lo recomiendo por esto, esto y esto. Más que nada, la gente quiere saber a ti cómo te ha funcionado el producto. ¿Qué es lo que tú has ganado adquiriendo ese producto? ¿Qué es lo que tú le puedes decir a la gente? Mira, es que con el calcio, a mí en todo el embarazo no se me cayó el cabello. Yo no sufrí por eso. Yo no sufrí nunca porque las uñas se me quebraron. Entonces, ¿a dónde voy? A todas las embarazadas que están sufriendo porque el cabello se les está cayendo. Y entonces dicen, lo necesito. Si a ella no se le cayó el cabello, ella lo está comprobando. Ella me está diciendo con la certeza de que ella tomó ese calcio y con eso no le sucedió este problema que yo estoy viviendo o que yo no quiero vivir. Entonces, voy a comprar ese producto. ¿Dónde lo puedo adquirir? Aquí es muy importante que también creemos esa, como esa incógnita, que ellos tengan esa curiosidad de decir, ¿dónde lo puedo adquirir? ¿En dónde lo adquiriste tú? Porque si yo de una pongo informes conmigo, de venta conmigo, entonces también la gente, el cerebro juega también de manera contraria. Pueden decir, ah, ok, o sea, sí me está contando, pero yo no sé si es real o nada más me quiere vender. Más que nada a las personas que ya les hemos enseñado el producto, que ya nos han dicho que no y otra vez ponemos en Facebook. Entonces, es como, ah, sí, el mismo producto. Entonces, aquí hay que poner mucho énfasis en, a mí me ayudó con esto y listo. O sea, yo no pongo aquí que de venta conmigo, yo no pongo que informes inbox, nada. Ellos solitos, a quienes les interese, me van a escribir y me van a decir, oye, a mí me interesa tu producto, pero he visto que no lo venden. O incluso una vez me pasó que me dijeron, como es que lo fui a buscar a la farmacia y no, me dijeron que no lo conocían, que me ofrecían otro calcio, pero no ese que tú dices, no. Entonces, ya es cuando uno dice, ah, ok, es que este lo puedes adquirir conmigo y es ahí donde creas esta, pues, esta curiosidad, ¿no? De que la gente solita diga, ah, ok, tú lo vendes, te lo compro. No en la publicación donde dices, de venta conmigo, porque ahí dicen, ah, no, lo quiere vender. Entonces, quitarnos ese informe sin box, de venta conmigo, pregúntame. O sea, eso sí, no. Aquí solamente es, les quiero contar de un producto buenísimo que estoy probando. Por ejemplo, en el caso, en el ejemplo del calcio, yo en todo mi embarazo no sufrí por esto, esto, esto. Esta es mi experiencia propia. Yo te lo puedo garantizar porque yo lo ocupé, porque yo sé cómo me funcionó, porque yo he hablado con otras mamás que han sufrido por esto, que gracias a Dios yo ni sabía que se sufría por eso, porque durante mi embarazo yo ni cabellos me cayó, ni las pestañas, que también de repente me decían, no, es que a mí las pestañas, o sea, a mí nada, ni pestañas, ni uñas, ni nada. Entonces, aquí es eso, ¿no? Oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo es que a ti no? Ah, pues es que yo tomo un calcio buenísimo. Entonces, ahí vas, pues, creando esa expectativa. También, por ejemplo, con Noah, ¿no? En mi caso personal, me dicen siempre, es que Noah está súper grande, desde que nació está grandísimo, está súper listo. No, pues es que desde que yo estaba embarazada, yo tomaba la proteína, yo desde que le empezamos a dar comida, sus sopitas, sus, se me fue el nombre, ¿cómo se le llaman? Sus papillas siempre fueron con vitaminas. Siempre a Andrés le molía las doble X y las ponía en la papilla. Entonces, ahí es donde la gente dice, ¿qué es eso que le molía a Andrés? ¿Qué son las doble X? ¿En dónde las encuentro, no? Entonces, tienes que ser tú el portal que digan, oye, es que yo lo estoy viendo, ella no me está contando nada, ella, o sea, ella es el resultado literalmente de los productos y yo estoy viendo, por ejemplo, a Noah, ¿no? Que está inteligente, que está muy grande y yo quiero que mi hijo que acaba de nacer, pues siga los mismos pasos. ¿Cómo le hago? Ah, pues mira, estas son las vitaminas que yo le daba, esta es la proteína que yo tomaba, este es el calcio que yo siempre tomé. Entonces, ahí le vas armando el kit, ¿no? Digo, yo les cuento de mi experiencia personal, pero pues cada quien sabe en qué se mueve más, en qué es donde puede hablar más, ¿no? Por ejemplo, alguien más puede hablar del exceso, alguien más puede, digo, yo les podría hablar de todo en este caso, específicamente voy a tomar el ejemplo, perdón, de Noah, que es donde he visto que más se identifican conmigo y es donde he visto que yo también he crecido mucho en Instagram, porque es donde mamás me siguen y es donde mamás se pasan la recomendación de, oye, síguela, porque de repente ella recomienda unas vitaminas que dice que están buenísimas y que a su bebé le han ayudado mucho. Entonces, mamás que recién están embarazadas o que ya tienen a sus bebés o que incluso tienen bebés más grandes y me dicen, oye, es que yo he visto que Noah ya sé esto y aquello y mi bebé apenas está empezando con esto, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Entonces, ya es ahí donde hablas tú de tu propia experiencia. Entonces, aquí yo les recomiendo mucho, creo que este punto se repite en todas las redes sociales, hablar siempre de nuestra experiencia propia, de cómo a mí me ha funcionado el producto. Apaláncate de las páginas oficiales. Este punto es importantísimo y pues para mí excelente porque además en Facebook todas las páginas o todas las, perdón, las líneas tienen su página oficial. Únicamente, literalmente, lo único que tenemos que hacer es compartir en mi propio perfil y poner una breve, repito, súper pequeña reseña de, sí, este producto es el que a mí me ha ayudado, pero ya en la publicación oficial tienen todas las especificaciones, tienen la imagen ya tomada por profesionales, tienen la foto ya súper producida, padrísima. Lo único que tenemos que hacer es compartir en nuestra propia página, poner nuestra pequeña reseña de experiencia propia y listo. Apaláncate de las herramientas que ofrecen otras redes. En este caso, por ejemplo, YouTube. Por ejemplo, en este caso no voy a tocar tanto el tema de YouTube. Yo lo que les recomiendo es que compartan videos que encuentran en YouTube, que lo puedan compartir en sus propias páginas de Facebook, tal cual como las páginas oficiales de Facebook que tienen nuestras propias marcas. También en YouTube hay, por ejemplo, muchas demostraciones de productos. Hay tutoriales de los productos, por ejemplo, del ácido hialurónico con la vitamina C, cómo se prepara. O sea, ya está todo eso. Ya nosotros no nos tenemos que preocupar por cómo va a quedar mi video, por si lo hago, a qué hora lo hago. Ya está todo en YouTube. Obviamente, repito, y tengan muy presente también que siempre el contenido debe ser breve. De repente, también me ha pasado que veo que comparten en Facebook un video de YouTube buenísimo, buenísimo, que habla de todas las bondades y todos los beneficios de los productos, pero que dura 52 minutos. Entonces, sí, habla de todo un poco y está padrísimo y la información es súper enriquecedora, pero a la gente nueva que quiero captar, al nuevo público que quiero captar, no se va a poner a ver 52 minutos de información. Esto va más allá o va más para la gente que ya está adentro y que entonces le puedes decir, ah, ok, ¿quieres más información? Te voy a pasar un video, dura 52 minutos, ponle muchísima atención, pero una vez que ellos ya estén interesados, que digan, ok, quiero aprender más. Si llego de una y le digo a alguien que no conozco o que le quiero presentar un producto, te voy a mandar un video que dura 52 minutos, la verdad es que no lo va a ver. O sea, te puede decir, ay, sí estuvo buenísimo, pero cuando le preguntes de qué trató, tal vez te habla de los primeros 5 hasta máximo 10 minutos. Más allá de eso, la gente quiere las cosas rápidas y estamos en un momento de la historia donde realmente más que nada nuestra generación quiere las cosas breves, quiere saber el punto específico de lo que me quieres enseñar y listo, no me interesan los otros 45 minutos, háblame de las bondades, qué es lo que tú has visto con este producto, qué es lo que tú en tu experiencia propia me puedes decir que ha hecho contigo este producto. Entonces, apalánquense, sí, de redes sociales, en este caso, sí, de YouTube, pero tengan mucho, tengan en cuenta o tengan mucho cuidado con estos videos largos que sí son buenísimos, pero van más para socios, para gente que ya dice, ok, ya estoy dentro, ahora cómo le hago, quiero saber más, voy a tomar 55 minutos de mi tiempo y me voy a poner a sacar apuntes de este video. Ahí sí, ahí sí lo recomiendo, pero para nuevas personas, nuevos clientes, nuevas personas a las que voy a invitar al negocio, definitivamente videos de máximo 15 minutos están perfectos y son los que puedo repostear en mis redes sociales. Ok, por aquí terminamos con Facebook. Estos son mis, ay, me regresé y ahora, espérenme, estos son mis puntos claves para Facebook. Vamos a entrar a la siguiente plataforma que es para nosotros nuestra gran herramienta que es Zoom. Puntos claves a tomar en cuenta en Zoom. La primera es la distancia de la cámara. por aquí las poquitas cámaras que veo prendidas están en la distancia perfecta. Por ahí ya me apareció otra camarita. Están en la distancia perfecta. De repente, cuando nos acercamos mucho a la cámara, lo único que hacemos es distorsionar nuestro rostro. Cuando de repente estamos aquí pegaditos a la cámara, estamos distorsionando nuestra propia cara, nuestro propio rostro. Entonces, imagínense que yo contacto a una persona en frío y que le voy a hablar de unos productos buenísimos de belleza, pero yo me pego tanto, tanto, tanto a la cámara que se me marcan líneas de expresión que ni siquiera tengo. Porque ahorita voy a hablar de por qué se hacen que es tema totalmente de la luz. Pero, imagínense, entonces yo le estoy hablando de que no, que unas cremas buenísimas y que mis cosméticos son increíbles, pero estoy tan cerca de la cámara que se me ven por ahí unas sombras raras, se me ven ahí unas arrugas que ni existen y entonces la pobre chava que me está apenas conociendo va a decir, no hombre, ¿qué pasó, no? Me está hablando de estas cremas y ella al pegarse, obviamente esta persona no sabe que es porque estoy súper pegada a la cámara, pero pues se ve esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no pegarnos demasiado a la cámara porque vamos a distorsionar el rostro. Ahora, ¿qué pasa con el caso contrario? Si me alejo demasiado de la cámara que yo diga, ok, entonces si no quiero que el rostro se me distorsione me voy a alejar de más. ¿Qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es que le dé ese permiso a la persona de entrar a mi espacio, de entre, por ejemplo, a mi oficina o a mi casa. Entonces si por ejemplo por aquí tengo un librero y tengo un libro salido o de este lado mi pared no la he terminado de pintar o cualquier cosa que pudiera yo tener por ahí mal puesto, mal colocado, le voy a dar ese permiso de poder empezar a ver por ahí y va a perder la atención a lo que yo le estoy diciendo porque ya está viendo que ahí no se le vaya a caer el libro en la cabeza y eso pasa mucho, de verdad, de repente lo vemos como que, ah, bueno, pues ya estoy aquí en mi oficina, está mi librero atrás perfecto, pero pues no nos dimos cuenta que hay un libro que está un poquito mal puesto que es el que acabamos de leer y lo pusimos ahí antes de empezar el zoom y pues se nos puede caer, ¿no? Obviamente no se va a caer porque está bien puesto pero ante la cámara y ante el ángulo que tenemos pues da este efecto. Entonces vamos a perder esa atención de la persona que nos esté escuchando. Entonces la distancia a la cámara debe ser el rostro y máximo el pecho, eso es todo lo que se debe ver en la cámara de nuestro cuerpo y obviamente tener asignado un lugar por ahí se rieron y me distraje un poquito. Tenemos que tener asignado un lugar siempre para nuestro zoom, sea que nosotros lo damos o sea que nosotros estemos escuchando, siempre tener asignado un lugar, que yo sepa que este es mi lugar, este es mi sitio para yo ponerle atención al zoom, para que la persona a la que yo le voy a hablar me pueda prestar atención. Yo sé que aquí me ubico, yo sé que aquí el eco, el audio se escucha bien, la luz que tengo la tengo perfecta, entonces yo aquí me quedo para todos mis zoom, sea que yo lo vaya a dar o sea que yo lo vaya a escuchar. Fondo estético, aquí me refiero a lo mismo, hay que tener siempre cuidado con que mi fondo esté apropiado al tema que voy a hablar, si voy a hablar por ejemplo de belleza, pues si pudiera hacer algo que tuviera, no sé, algún cosmético a la mano, no tenerlo aquí cerca de mí, pero si tal vez algo de fondo, algo que pudiera acercarse o algo que pudiera tener como simetría a lo que voy a hablar, que de preferencia, repito, un fondo en el que yo me sienta cómoda, que yo sé que no se ve nada más allá de mi oficina, mi casa, mi cuarto, donde sea que ustedes tomen su lugar para el Zoom, que no se pueda ver más allá de mi privacidad, que únicamente me pueda ver yo, que yo, si yo lo estoy escuchando, me pueda ver que estoy tomando notas, que estoy poniendo atención y que si yo lo estoy dando, pues que tengan la atención centrada en mí, que no estén viendo que por ahí ya está corriendo Noah y que ya me está jalando o demás, entonces siempre hay que tener este fondo estético, esta distancia de la cámara y más que nada tener nuestro espacio, así sea un rinconcito o sea un escritorio, lo que ustedes quieran, pero que sea nuestro espacio para Zoom. Otra, muy importante, notificar a las personas que se encuentren en el lugar donde te conectas, esto pasa más que nada en casa y bueno, esto pasaba mucho más al principio cuando recién empezamos a ocupar Zoom, sin embargo, aunque ha pasado el tiempo y estos casos han disminuido, no han desaparecido en su totalidad, todavía encontramos conferencias donde la persona está hablando y alguien pasa por atrás corriendo, los hermanitos ya se están ahí jalando del cabello o la persona con la que vive no sabe que está en Zoom y de repente le empieza a preguntar cosas o a decir cosas y tiene la cámara prendida porque estaba hablando, entonces este tipo de cosas todavía pasan y también pasa mucho que de repente sin querer se prende el micrófono, entonces yo puedo estar aquí tomando notas, poniendo atención, yo no soy la que en este momento está hablando, yo simplemente estoy poniendo atención, pero por alguna razón se me prendió el micrófono y ya está, no sé por ejemplo, en mi caso personal, ya está NOA gritando y ya interrumpió toda la reunión o todas las personas que estaban hablando, entonces hay que tener mucho cuidado con esto o notificar a las personas que se encuentren en el lugar y más que nada también con los micrófonos, siempre, siempre, siempre tenerlos apagados, a menos que pues obviamente vayamos a participar o hablar. Prepararse antes de encender la cámara, también esto pasa mucho, de repente prenden la cámara y empiezan ahí a buscarse si no tienen algún sucio en el diente, si están bien peinados, si la distancia de la cámara está bien, empiezan ahí a hacer de todo, pero toda la gente que está conectándose los está viendo porque tenemos un video inicial, sin embargo, pues como van prendiendo las cámaras, la gente va viendo, ay mira, ya se conectó tal, mira, ya está y tal, y si yo estoy ahí viendo que si mi diente no está sucio, que si me estoy peinando, yo creo que peinándose o arreglándose algo aquí es lo de menos, pero hemos visto cada cosa que de repente, pues sí, hay que prepararnos, ir al espejo antes de prender la cámara, tener nuestro lugar de zoom, repito, es muy importante precisamente por esto, porque voy a ir primero al espejo, voy a ver que ya esté todo perfecto y entonces cuando yo prenda mi cámara, ya sé qué es lo que se va a ver, todo lo que haces es público, esto ténganlo siempre bien en cuenta, todo lo que hacemos en internet, una vez que se envía, es público, así lo borremos, esto va más que nada igual en Facebook, así lo borremos, que hice una publicación porque era un chiste o porque se me hizo gracioso y aunque lo borremos, si alguien ya le hizo captura de pantalla o alguien ya se pasó el chisme de que ya viste lo que publicó Nisa, aunque yo lo borré, ya la gente sabe lo que publiqué, ya es público, ya se queda para las personas. Cuidado con la cara de escucha, esto pasa también mucho, de repente, de repente tenemos esta cara, es una cara totalmente normal que todos teníamos cuando estamos poniendo mucha atención, pero no estamos escribiendo, estamos únicamente escuchando, podemos hacer caras, hacemos gestos, de repente hacemos el gesto este como de enojada o de repente ya estamos bostezando o estamos con la boca abierta, este tipo de cosas pasan muy seguido y la persona está tomando, está, perdón, está prestando atención, lo que pasa es que no está escribiendo, entonces no hay un movimiento, está únicamente prestando atención, está viendo a la cámara y pues obviamente sus gestos no juegan a su favor, entonces hay que tener mucho cuidado porque también de repente estamos ahí viendo las cámaras a ver quién se está tomando nota, quién está escuchando, quién ya se fue porque también pasa que de repente se paran y dejan ahí la silla vacía, eso también hay que tener mucho cuidado con eso, si me voy a parar por algo que sea urgencia, que de preferencia por eso ponemos el prepararse antes de prender la cámara, que tenemos que tener por aquí cerquita un vasito de agua, obviamente antes de prender la cámara también ya fui al baño, de preferencia no debemos pararnos en nuestras reuniones, tenemos que estar 100% enfocados y pues poniendo atención a nuestros oradores, sin embargo pues si pasa algo, si tenemos que pararnos de emergencia, les recomiendo apagar la cámara porque de repente sí dejan ahí la silla vacía y se ve, pero también de repente pues estamos viendo y hay muchas personas con la cara de escucha, entonces acuérdense, ténganlo bien memorizado, cada cinco minutos sonrían o no sé, o sea, hagan una dinámica con ustedes mismos que cuando alguien se pase a ver las cámaras, ustedes siempre estén con una buena sonrisa, que no tengan esta cara de escucha de que sí estoy poniendo atención, pero la gente no sabe si ya me enojé o si algo de lo que dije ya no le gustó o si simplemente me está poniendo atención y es su cara de escucha y es normal, pero hay que tener cuidado con esta cara. Cuida que tu luz siempre venga de frente, a esto iba cuando toqué el primer punto de la distancia de la cámara, tu luz siempre tiene que venir de enfrente, de repente me ponen las luces aquí al lado o de este lado y entonces la luz crea una sombra y esta sombra crea el efecto de arrugas, de líneas de expresión que tal vez existen pero se marcan mucho más o que tal vez de verdad ni siquiera existen y me las crea la luz, me las crea la distancia a la cámara y la luz que está jugando en mi contra. Entonces hay que tener mucho cuidado, la luz cuando vaya a prender mi cámara para un zoom siempre tiene que venir de frente. Voy a pasar con el siguiente punto. Pon tu nombre y apellido en la plataforma. Aquí también al parecer ya creo que ya todos lo tenemos bien aprendido y que ya todos cada vez que nos metemos tenemos nombre y apellido en nuestra plataforma. Aquí yo ahorita tengo Dress One Road porque es el dispositivo de Andrés. Sin embargo, en mi teléfono siempre entro como Nisa Carpinteiro y creo que por aquí los poquitos que alcanzo a ver sí tienen ya nombre y apellido. Sin embargo, también de repente nos pasa y más que nada pues también con invitados que no saben o que apenas están uniendo al zoom. Hay que decirle siempre antes de entrar en la plataforma pon tu nombre y tu apellido porque de repente todavía nos metemos a ver y hay galaxies hay iPhones hay nombres ahí que entre X, Z, Y y no sabemos quiénes son. Entonces siempre tan sencillo como poner nombre y apellido antes de entrar. Enfoca tu atención 100% en el zoom. Por ahí cuando empezamos Gaby enseñó su libreta y su lapicero lo cual a mí se me hizo perfecto porque creo que todos al entrar en un zoom debemos tener siempre a la mano nuestra libreta y nuestro lapicero. Esto va a evitar nuestras caras de escucha entonces es un muy buen tip hay que siempre 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 tomar notas además de que los oradores que traen para nosotros de verdad merecen todas las notas posibles. Yo cuando entro un zoom siempre 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 estoy ahí anotando entonces tengan mucha atención en esto tengan toda su atención en el zoom cuánto tiempo dura realmente nuestras reuniones semanales nuestras reuniones mensuales destinen ese tiempo únicamente al zoom que si en ese momento tengo que hacer otra cosa que si en ese momento se me atravesó con otra cosa mi prioridad debe ser el zoom mi prioridad debe ser el esfuerzo que se está poniendo en el zoom en que los oradores estén con nosotros en que los oradores hablen para nosotros para nuestro equipo entonces lo mínimo que nosotros podemos hacer es enfocar 100% nuestra atención en nuestra plataforma zoom y en todo lo que se está diciendo y pues bueno nunca va a ser lo mismo que estemos anotando que estemos sacando nota a que le tomemos screenshots los famosos screenshots capturas de pantalla de repente con esta nueva tecnología pues es muy fácil decir estoy conectada en el teléfono aquí estoy viendo el zoom entonces dijeron algo padrísimo enseñaron una gráfica padrísima le tomo captura de pantalla esas capturas de pantalla se van a quedar ahí olvidadas 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 y el día que yo me quede sin memoria voy a ir y voy a decir hay estas capturas de pantalla quién sabe qué son borrar todas entonces para mí las capturas de pantalla son únicamente una buena herramienta si yo en ese momento de verdad no puedo tomar apuntes tomo captura de pantallas pero siempre así como tarea llego en el momento en el que me pueda sentar saco todas las capturas de pantalla y lo escribo entonces si es una muy buena herramienta si en ese momento de verdad no tengo en donde anotar se me hace imposible anotar sin embargo si sí estoy sentada si estoy poniendo mi atención en el zoom nunca va a ser lo mismo libreta y papel y sacar notas que screenshots yo no recomiendo los screenshots a menos que sea esta situación que les digo que realmente no se puede escribir sin embargo pues nunca va a ser lo mismo nunca va a reemplazar el lápiz y el papel yo soy súper antigüita yo mi papá me dice Andrés me dice ¿por qué llevas tu calendario todavía ahí en hojas? si ya en el iPhone lo puedes tener todo para mí en lo personal aunque hablo de redes sociales y me encanta me encanta vivir en las redes sociales porque además son una plataforma y una puerta abierta muy grande nunca nada va a reemplazar para mí el papel y el lápiz y la magia que hace escribir lo que estás escuchando porque se te queda en el inconsciente se te queda para siempre no es lo mismo que ah ok me encantó screenshot ¿no? se va a quedar ahí y el día que no tenga memoria lo voy a borrar entonces esa información no es información retenida cuida tu actitud ante la cámara lo que les decía ¿no? la cara de escucha hay que tener mucha atención con esto hay que cuidar mucho estos puntos porque de repente también pueden pasar cosas externas pueden pasar cosas en casa por ejemplo si este es mi rinconcito y yo estoy aquí en casa puede que no sé mi gato ya se peleó con el perro pero como estoy con la cámara prendida no me puedo parar pero entonces estoy haciendo cara y la gente que me está viendo porque aquí cuando hablamos hay un panel pequeño de personas que vemos no vemos a todos cuando estamos hablando sin embargo si vemos a algunas personas y entonces yo puedo estar aquí hablando dando mi seminario y de repente veo que alguien ahí está haciendo caras y está tratando de decir algo con la mirada pero yo no sé si es para mí yo jamás sabré que era el perro con el gato que se estaba peleando entonces hay que tener siempre siempre mucho cuidado con nuestra actitud ante la cámara estamos en un negocio de buenas noticias de buenas vibras de positividad de cosas bonitas entonces siempre nuestra cámara tiene que reflejar eso tiene que reflejar esas sonrisas ese estoy captando todo lo que dices estoy anotando estoy incendiado y estoy feliz eso es lo que tenemos que reflejar siempre en nuestra cámara esa debe ser siempre nuestra actitud ante la cámara cuida tu apariencia aquí también muy importante estamos hablando de un negocio tenemos que tener siempre una buena vestimenta tenemos que tener siempre por producción por poco que se maquillen por ahí las mujeres tenemos que estar siempre bien maquilladas era lo que les decía estamos hablando de los mejores productos del planeta tenemos que nosotros ser producto del producto tenemos que ser el resultado del producto que la gente diga oye sí qué guapa se ve maquillada qué padre se ve que los productos de verdad le ayudan muchísimo entonces aquí por ejemplo cuando empezamos también mi papá decía de los hombres que todos tenían corbata y de verdad qué gusto qué padre llama mucho la atención si por ejemplo soy nueva y digo oye qué padre me metí a un negocio y me metí a un son perdón y todos están súper empresariales todos súper formales me encantó que de repente dices no pues había por ahí alguien vestido de verde alguien de amarillo no sé no le veía formalidad yo mi generación es mucho de que la vestimenta que ya no se ocupa así que para mí los básicos siempre van a ser los básicos soy de la vieja escuela para mí siempre 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 la apariencia lo que demuestras con cómo estás vestida con cómo estás sentada con cómo te expresas con qué es lo que estás proyectando es lo que va a atrapar mucho más allá de que si te hablo 10 horas lo que les decía si te escribo un post de mil horas de que es muchísimo texto hablándote de las bondades va a expresar muchísimo más tu apariencia que lo que puedas escribir en tus redes sociales entonces cuiden mucho su apariencia sobre todo si son personas que son contactos en frío y que ven el perdón les dan el plan vía Zoom hay que cuidar siempre mucho nuestra apariencia centra bien la cámara aquí también siempre tener la cámara bien centrada esto también es un punto clave y pues siempre tomar nota entonces bueno aquí los puntos claves a tomar en cuenta dentro de la plataforma Zoom es distancia de la cámara fondo estético notificar a las personas que se encuentren en el lugar donde te conectas prepararse antes de encender la cámara todo lo que haces recuerda siempre que es público cuidado con la cara de escucha cuida que tu luz venga siempre de frente pon tu nombre y apellido en la plataforma enfoca siempre tu atención al 100% en el Zoom cuida tu actitud ante la cámara cuida tu apariencia centra bien la cámara y siempre toma nota vamos a pasar rapidísimo a la siguiente plataforma que es Instagram que pues es donde les digo a mi me encanta estar creo que es en la plataforma en la que más estoy más allá de Facebook estoy más en Instagram entonces vamos a hablar de lo que son los influencers instagramers ¿quiénes son los influencers? ok los influencers son personas comunes y corrientes personas normales que decidieron un día empezar a grabar su día a día sus historias qué es lo que hacen qué es lo que hacen literalmente desde que se despiertan a dónde van qué es lo que comen querían transmitir con el mundo cuando en ese momento pues tal vez tenían poquitos seguidores no sé por ejemplo recetas hay influencers de todo tipo los que van al gym los que hacen comida los que te enseñan recetas los que simplemente te enseñan su vida sin hacer nada extraordinario de todo aquí hay todo tipo de influencers ¿por qué les llamamos en este caso instagramers? porque estos influencers que generalmente o antes empezaron únicamente en youtube haciendo contenido en youtube ahora se dieron cuenta que instagram era una plataforma mucho más sencilla que estaba mucho más al alcance de todos nosotros que no necesitaba tanta edición que no necesitaba tanto tiempo o tanto esfuerzo en cuanto a voy a editar un video lo voy a grabar en qué tiempo lo voy a subir instagram literalmente es tomar un video y subirlo en ese momento sin tanta edición además ahora ya nos ayuda con los filtros o sea que las que se evitaban por ahí un poquito que si se ponían un poco de maquillaje si se quitaban algo pues ya instagram lo hace literal con los filtros solo tienes que buscar un filtro y ponerlo entonces estos son los influencers que se volvieron instagramers ¿por qué? porque se desenvolvieron únicamente en la plataforma instagram quiénes son o qué fue lo que le dio fuerza a los influencers o a los instagramers las marcas ¿qué pasó con las marcas? se dieron cuenta que estaban pagando demasiado dinero en publicidad que al final ya a este tiempo a esta etapa de la vida era dinero prácticamente tirado a la basura ¿por qué? porque me vuelvo a enfocar en mi generación nuestra generación ya no cree en los comerciales para empezar muy pocas personas dentro de nuestras generaciones ya ven la tele ya son más las personas que están en youtube que están en instagram que están en facebook que están en las redes sociales es muy poca la gente que sigue en la tele de repente empezaron a meter publicidad en comerciales de cine pero la gente ya ya se daba cuenta que eran siempre los mismos actores siempre las mismas actrices que pues obviamente nos quedaba claro que era publicidad pagada que las marcas le estaban pagando a estos actores por promocionar su producto entonces dejamos de creer en esas marcas ¿qué fue lo que pasó? los influencers llegaron con sus testimonios reales con sus testimonios de yo ocupé este producto me ayudo en esto me ayudo en aquello convivencias personales convivencias reales entonces las marcas se dieron cuenta que pues obviamente estaban gastando demasiado dinero en publicidad y ese dinero en un 1% se lo podían pagar a un influencer mandarle su producto y que este influencer hablara de su experiencia real en sus redes sociales y esto era lo que les iba a incrementar las ventas a estas marcas ¿no? entonces ¿qué fue lo que hicieron estas marcas? hablaron directamente con los influencers que en ese momento pues eran pocos cuando se empezó eran pocos los influencers ahorita realmente cada ciudad tiene influencers micro influencers o influencers grandes pero estas marcas hablaron directamente con ellos y les dijeron ¿sabes qué? yo te voy a dar un código de descuento tú vas a comprar con un descuento los productos los vas a recomendar en tus redes sociales vas a hacer la promoción con tu experiencia propia y de toda la gente que te ve de toda la gente que te sigue y empieza a comprar pues tú te vas a ir ganando un porcentaje ¿quién inventó los influencers? ambos nosotros no o los influencers no fueron inventados por Instagram ni por Facebook ni por las marcas que se dieron cuenta que ahí había un gran negocio nosotros fuimos inventados o fuimos la idea de negocio real de Amway ¿qué es lo que pasa con nosotros? que muchos de nosotros que el día de hoy estamos conectados no nos hemos creído esa parte de decir yo con mi influencia puedo llegar a ganar millones de pesos lo único que tengo que hacer es hablar de mi vivencia personal ¿cómo yo uso estos productos? ¿cómo a mí me han ayudado y cómo a más gente le pueden ayudar y pues de eso obviamente empezar a ganar un porcentaje y para qué y por qué hablo o por qué para mí es tan importante hablar de las redes sociales porque tenemos esa gran palanca que ya no es como antes ya no es como en la vieja escuela que los influencers tenían que ir literalmente tocando puertas los influencers tenían que ir y decir estoy usando este producto buenísimo tú también lo puedes ocupar mira a mí me ha ayudado en esto aquí es prender la cámara enseñar bueno aquí mi exceso está en vaso pero enseñar mi exceso que con esto es con lo que tengo energía para aguantar un bebé de dos años que tiene batería para no dormir en tres años y a muchas mamás a muchas mamás o a muchos deportistas que tal vez me siguen van a decir oye qué padre o sea si esto es lo que te está dando a ti energía dónde lo puedo conseguir o cómo le puedo hacer yo por ejemplo hace dos días hice una historia donde escarché un vaso con chilito así como aquí en México hacemos las micheladas lo escarché con chilito y limón y puse en mis historias para hacer esta majestuosa bebida de dioses lo único que necesitas es un vaso escarchado y un exceso eso fue todo lo que puse habrá gente o hubo gente que me preguntaba oye está padrísimo pero qué es un exceso o de dónde saco un exceso o dónde compro un exceso o habrá gente que me dice oye y si sabía rico oye cómo le hago entonces ya yo no puse ni el exceso está de venta conmigo informes inbox pregúntame yo te lo puedo conseguir nada yo solo puse mi vasito escarchado y la historia sirviéndome el exceso y pues habrá historias que pegan habrá historias que mucha gente les interese habrá historias que no le interese a tanta gente o habrá 50 y 50 tal vez esta historia pegó para 10 personas tal vez esta otra pegó para otras 10 personas y ya va a depender mucho de la gente que nos sigue a cada uno de nosotros yo por ejemplo me identifico mucho con el sector de mamás porque es lo que he visto que en Instagram me siguen más o sea que de repente dicen oye qué padre pues yo también quiero ser como ella que está súper activa que va y viene que está viajando todo el tiempo en micro o sea no me comparo jamás no viajo en este momento quiero próximamente viajar como viajan mis papás pero pues todo el tiempo estoy hablando de viajes en este momento estoy hablando de Puebla Tehuacán porque estamos viviendo nosotros en Puebla y pues estoy viniendo constantemente a Tehuacán para mucha gente eso es como que como tiene batería de tener un bebé de dos años y tener pues su agencia en Oaxaca en Puebla en Tehuacán y estar todo el tiempo de un lado a otro para mucha gente es como que yo con un bebé no sé de un año o para muchas mamás que son las que a mí me siguen yo me canso o sea no aguanto ¿cómo le haces tú? ah pues mira yo tomo muchas vitaminas yo me alimento súper bien yo tomo una bebida energética que es buenísima que además toda la energía te la da de la vitamina B12 entonces vas hablando así no es yo te la vendo es lo que yo tomo entonces ella solita va a decir oye a mí me interesa yo quiero tomar lo mismo ¿cómo le hago? ah bueno ahora sí de venta conmigo entonces así es como tenemos que crear esa pues esa ¿cómo se le puede decir? esa incógnita de decir yo también quiero ¿no? entonces aquí quiero quiero tocar este punto específico de que pues los influencers somos nosotros tenemos que entender que nosotros somos influencers desde el día que firmamos en el negocio que dijimos sí yo lo quiero hacer nos volvimos influencers pero muchos de nosotros lo hemos dejado ahí como que bueno algún día después lo recomendaré o es que no sé cómo recomendarlo aquí tenemos las herramientas de las redes sociales que además todos ocupamos que si subimos contenido o no subimos todos las tenemos entonces si no tienen Instagram de tarea descargarlo empezar a subir ahí tenemos las historias Instagram tiene dos opciones en este momento ya son tres una que son los posts que únicamente eran de fotos le puedes poner una breve descripción pero más que nada son fotos la segunda que es donde más gente ha crecido es en las historias las historias son fotos o videos que duran 24 horas que únicamente duran 24 horas si yo lo publico el día de hoy mañana a esta hora se borra ya no existe entonces aquí es donde más o menos vamos poniendo nuestros días qué es lo que hacemos qué es lo que consumimos qué es lo que comemos a dónde vamos esas son las historias y el último que se creó dentro de la plataforma Instagram es una herramienta que se llama Reel que es prácticamente lo mismo que hace en su plataforma TikTok creo que todos conocemos TikTok o sabemos de qué trata TikTok y muchos lo relacionamos con bailes que es TikTok son los niños que se meten ahí a bailar y TikTok en este momento está en un muy buen momento para que podamos llegar nosotros a TikTok no a bailar ojo muy importante no meternos a TikTok a bailar en TikTok y en los Reels de Instagram hay algo que se llama trend que es una canción que se pone de moda y todo el mundo la empieza a bailar ¿no? entonces hacen un trend que es yo pongo estos pasos y todo el mundo ya está bailando este mismo pedacito de canción porque no es una canción completa es este mismo pedacito de canción con estos pasos ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con Reel o con TikTok? estas canciones que están en este momento como de moda o de trend en TikTok que son tendencia en TikTok o en Reel las podemos ocupar de fondo para nosotros hablar de nuestro producto ¿qué es lo que yo por ejemplo haría? pongo un exces o saco la canción de fondo pongo un exces y pongo aquí en burbujitas de texto pura vitamina B12 así ¿no? vamos poniendo todos los beneficios que tenga en este caso por ejemplo el exces o lo podemos hacer con cualquier otro producto no bailar habrá quienes algunos chavos obviamente habrá quienes vean el TikTok y van a decir ay no este no es baile lo paso pero habrá otras personas que están que están entrando a TikTok que lo que quieren ver ya no son bailes ya quieren ver información ya quieren ver cosas nuevas entonces van a ver la lata del exces por ejemplo tomando este ejemplo y van a decir órale esa lata no la conozco no es una lata convencional y entonces se quedan ahí porque como está la canción que te atrapa porque es el trend y estás viendo la información en las burbujitas ya de repente te causó esa curiosidad ahora otra herramienta muy padre que tienen tanto los Reels en Instagram como TikTok es que le sale a gente generalmente cerca de ti te puede aparecer alguien de tus contactos te puede aparecer alguien de tu misma ciudad o alguien de tu mismo estado entonces está muy padre porque si alguien de tu misma ciudad que tú ni siquiera conocías que no tenías manera de conocer porque no sé o sea no está dentro de tu círculo social no tienen a nadie en común pero viven en la misma ciudad les sale tu TikTok y de repente dicen como oye qué padre qué es esa lata dónde la puedo conseguir vi tu TikTok o vi tu Reel y me llamó la atención entonces ya y tú dices ah oye qué padre en dónde vives no pues vivo en la misma ciudad o sea en este caso vivo en Tehuacán oye qué padre yo vivo en Tehuacán con mucho gusto si quieres te puedo llevar una caja un 6 un 12 un 24 ¿no? entonces este así es como podemos ocupar de herramienta tanto los Reels en Instagram como la herramienta de TikTok no para meternos a bailar pero sí para conocer a futuros clientes o futuros nuevos socios pues regresándome aquí a Instagram que ya me fui hasta TikTok apaláncate de las publicaciones oficiales aquí también en Instagram todas nuestras todas nuestras líneas tienen sus páginas oficiales y en Instagram hay algo bien padre que además suben de repente retos por ejemplo Aristree sube de repente retos y sube a ganadores o sea pone no sé que tal no sé hasta tal día se maquillen con la línea de Aristree Van Gogh ¿no? entonces la de mejor maquillaje va a ser publicada en nuestras redes hacen muchos retos también Aristree por ejemplo Nutrilite Excess tienen sus cuentas de diferentes países es decir existe por ejemplo Aristree México existe Aristree Colombia existe Aristree Argentina existe Aristree Estados Unidos y cada una publica fotos diferentes con contenido diferente entonces un día podemos pues apalancarnos de las publicaciones de Amway Argentina y otro día me puedo apalancar de Amway Colombia y otro día me puedo apalancar de Amway Venezuela y todos tienen contenido pues obviamente creado profesionalmente con cámaras profesionales que son fotos muy bien producidas y que además ya tienen la información breve que necesito entonces aquí muy importante apalancarnos siempre las publicaciones oficiales postear contenido atractivo para el público lo que les decía ¿no? o sea hacer una historia que llame la atención pero que cause esa curiosidad no poner el exces y así la foto del exces y de venta conmigo porque eso no causa curiosidad o sea eso es un ok vende esa lata quién sabe que sea esa lata no sé para qué sirve nunca la había visto está muy padre la latita pero pues no me dice nada más que me lo quiere vender entonces hay que tener siempre ese contenido o esa creatividad para hacer ese contenido de decir pues le pongo a mi vaso hielos y subo la historia donde estoy vaciando el exces a los hielos ¿no? entonces eso ya crea que la gente se quede así como oye qué padre ¿qué será esa lata? y además no dice nada o sea que ni siquiera lo vende ella ¿qué será? entonces ya es donde escriben oye qué padre ¿dónde consigo esa lata? se ve súper padre tu historia entonces es ahí donde vamos creando esa pues esa necesidad de decir yo también quiero yo también lo quiero hacer apaláncate de las etiquetas y los hashtags además en Instagram bueno también en Facebook pero son más usados en Instagram tenemos las etiquetas y los hashtags ¿qué pasa con las etiquetas? si yo etiqueto por ejemplo a Amway México suponiendo que yo subo mi foto del exceso y etiqueto a Amway México va a aparecer en la página de Amway México entonces cuando alguien busque va a aparecer o sea va a aparecer en la página que yo también distribuyo a Amway México ¿no? entonces si hay alguien por ejemplo de Puebla si hay alguien de Tehuacán pues va a ver que estoy cercana y que yo también lo distribuyo aunque no me conozca o tal vez si me conocen y dicen ay mira es que Nisa también lo vendía y yo nunca supe imagínense fui su amiga 10 años y nunca me dijo nada y así ya vemos muchos entonces apalánquense de las etiquetas y de los hashtags ¿qué pasa con los hashtags? que también son portales por ejemplo si yo en los hashtags pongo cosméticos habrá mucha gente alrededor del mundo que busque el hashtag cosméticos o que busque por ejemplo el hashtag vida sana o fitonutrientes habrá muchos nutriólogos que están buscando ese tipo de hashtags para ver los productos que pudieran comprar entonces qué maravilla que con estas herramientas podamos llegar a gente que o está lejísimos y tenemos ese alcance porque nuestro negocio es global o que está bien cerquita hasta nuestra misma ciudad pero que ni nos conocíamos o ni siquiera sabíamos que él estaba buscando esos productos y que yo los tengo para él entonces apalánquense siempre de las etiquetas y los hashtags ahora muy importante no se inventen hashtags porque si yo me invento un hashtag que diga Nisa Carpinteiro y sus cosméticos nadie en la vida lo va a buscar nadie lo va a buscar nadie va a decir a ver ¿quién posteará en Nisa Carpinteiro y sus cosméticos? sin embargo si yo pongo por ejemplo cosméticos de calidad hay mucha gente a nivel mundial que porque ya le sacaron granitos que porque ya se dio cuenta que es alérgico que por mil cosas está buscando cosméticos de calidad entonces está buscando nuevas opciones y es ahí donde le va a aparecer mi foto mantén activas tus redes sociales aquí yo creo que este es el más importante de todo de nada sirve que ahorita yo me incendie y diga voy a abrir mi Instagram voy a abrir mi TikTok me voy a poner a publicar un millón de cosas y voy a publicar un montón de cosas ahorita terminando el Zoom terminando el seminario y voy a publicar hoy y mañana y de repente en un mes ya no vuelvo a publicar nada entonces en un mes me doy cuenta que ya no publiqué nada y me regreso y vuelvo a publicar 100 historias y otro mes y otra vez nada entonces hay que estar siempre activos ser constantes que si hoy subo algo pues si no si nunca lo han hecho pues tampoco les voy a decir ahora diario pero si empezar poco a poco a crearse ese hábito de decir si ya publicé algo hoy pues en dos días más vuelvo a publicar luego en otros dos días más luego ya hasta que se me haga el hábito de publicar diario pero está prohibido publicar hoy 100 cosas y dejarlo ahí inactivo otro mes hasta que se acuerden ay en el seminario pasado dijimos que íbamos a abrir Instagram no pues otra vez hoy entonces hay que tener cuidado con eso y hay que estar siempre activos en redes sociales y pues bueno esos son mis tips en las principales redes sociales que son obviamente Facebook que creo que si Facebook lo tenemos todos Zoom que es la plataforma y la herramienta que nos permite estar el día de hoy aquí conectados perdón Instagram que si no lo tienen está de tarea descargarlo y TikTok que ahí sí ya es como para los más entrevistas que digan ok pues voy a empezar también con TikTok recuerden no está prohibido bailar si alguno de ustedes quiere bailar adelante sin embargo pues la la idea es que empiecen a ocupar TikTok también como medio de apalancamiento de venta y pues por mi parte es todo no está prohibido no está prohibido no está prohibido no está prohibido ¡Gracias!